...y que los iremos a visitar allá por el mes de febrero nuevamente, de volar para el número 13. ¡Está el pueblo que dio Roberto Castillo! ¡Están de la tierra! ¡Ese ha venido un hombre un curado! ¡De el poder! ¡De tanta historia! ¡Empezaron a dar con la escuela! ¡Está de a caballo! ¡En los plegarios! ¡El pueblo lo aplaudió! ¡Y la vieja que está!